Alerta epidemiológica en El Salvador por dengue. La decisión fue anunciada por el gobierno el miércoles luego de que tres niños murieran a causa de la enfermedad transmitida por mosquitos infectados. La primera muerte ocurrió el 21 de junio. No se informaron sobre las edades de las víctimas, aunque se aclaró que no tenían ninguna condición médica previa. Los niños tuvieron síntomas como fiebre, dolores en los ojos y la cabeza intensos, y en una semana sus cuadros clínicos empeoraron, presentando erupciones en la piel, dolor muscular y sangrado. El Ministerio de Salud informó que más de una veintena de niños están hospitalizados y cuatro de ellos están graves. Hasta el lunes se contabilizan más de 3.400 casos sospechosos de dengue en el país. El Ministerio de Salud, con otras instituciones del Estado como la Fuerza Armada, han redoblado las tareas de fumigación y eliminación de criaderos del mosquito en zonas residenciales en todo el país. Las constantes lluvias en El Salvador han hecho proliferar las aguas estancadas, que sirven de criadero ideal para el mosquito transmisor del dengue, el Aedes aegypti. Además, llamaron a los padres a buscar atención médica de inmediato, para los niños que presenten síntomas.